Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Experto. Soy Lucía Ibarra, vicepresidenta de Factoría Cultural. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Gómez Bravo. Encantado. Experto en propiedad intelectual. Es actualmente el director de propiedad intelectual del Grupo Prisa. Como todos sabréis, el primer grupo de comunicación de habla española y portuguesa. Es también coordinador general de Alianza Iberoamericana de Radiodifusores de Propiedad Intelectual. Presidente del Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual. También colaborador honorífico de la Universidad Menezes Pelayo de Santander. Y también director de la Cátedra Euroamericana de Propiedad Intelectual. Y muchas cosas más. No sé si me acuerdo, me olvido alguna. Seguro que sí. Pero, bueno, es un honor tenerte con nosotros. Bueno, bienvenido y gracias de verdad. Vale, muchas gracias, Lucía. Buenas tardes. Quería darles las gracias, primero, por estar aquí con nosotros hoy, que es jueves, miércoles, algo así, por la tarde. Y, bueno, con este frío con la que cae, pues daros las gracias yo a vosotros y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo voy a plantearos, cuando hablé con Rosina y con Lucía, me interesaba muchísimo uno aprender de vosotros, aprender de ustedes. Y la segunda parte, hablarles de la evolución de los derechos intelectuales, de la propiedad intelectual en el entorno digital. Pero para hablarles de… Parezco la hormiga atómica, ¿verdad?, con esto. Pero, en fin, ustedes me perdonan. Para hablarles un poco de la evolución de la… No sé si estáis familiarizados con la propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual, para mí, como yo la entiendo, es solo un pilar básico de lo que es la industria creativa y cultural. Uno de los pilares de lo que puede ser la industria creativa. Y yo, como no somos mucha gente, le querría haceros una pregunta. ¿Quiénes piensan ustedes que es la corporación más importante en derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas? ¿Qué corporación creen que es en el mundo hispano, en el mundo anglo, en el mundo de la francofonía? ¿Cuál piensan que es el mayor colectivo, el mayor tenedor de derechos de propiedad intelectual o de contenidos? Por ejemplo, ¿usted qué piensa? No, no, la gente va a atender sí porque reside, pero digo alguien, o sea, ¿Disney? ¿Quién? ¿Qué empresa creen que podría ser? Mariví. Es una vieja conocida amiga mía de recorrido, de la primera juventud. Bueno, pues realmente ustedes, ¿y por qué? Porque la única propiedad, el único concepto de propiedad que caduca en el tiempo por un concepto público de la propiedad es la propiedad intelectual. Y veremos a ver por qué, porque es una cuestión que radica en el dominio público. Imagino que todos ustedes conocen a Federico García Lorca, o la obra de García Lorca. La obra de García Lorca, que queda, Federico queda en este momento, el 19 de julio del 36, va a recaer en un concepto que se llama dominio público. El concepto de dominio público quiere decir que es el concepto ya genérico del bien común de los derechos de propiedad intelectual. Cualquiera de ustedes, y mucho más en un laboratorio de emprendedores, podía hacer un videojuego sobre los sonetos del amor oscuro, inspirado en una obra multimedia y con otros guionistas, con directores, con músicos, y hacer una nueva versión de lo que fueron los sonetos del amor oscuro. Cualquiera de ustedes podía hacer la Casa Bernarda Alba, desde un punto de vista, en una nueva obra de teatro, o una cartelería nueva, o una obra nueva y una versión nueva, basada en lo que es Sonetos del amor oscuro, la Casa Bernarda Alba, o cualquier obra de Federico García Lorca. Esa es una gran importancia porque la única propiedad, por ejemplo, si nosotros decimos Let It Be, en el año 2040 pasará a dominio público, y Let It Be, una obra de Paul McCartney y de John Lennon, podría ser versionada, grabada y negociada por cualquiera de ustedes o hacer toda una recuperación de los Beatles. Me interesaba mucho contar primero cuál era la visión de los negocios actuales de la propiedad intelectual. Pero primero, una cosa que se cuenta muy poco es que el copyright es la única parte que luego recae en el dominio público. Y eso es muy importante porque esa consecuencia de dominio público, de bien colectivo, de bien común, creo que es una cosa que no hemos sabido explicar durante todo el tiempo, y la visión que hay del mundo de los contenidos, de las obras y de las creaciones, no es una cosa que luego pueda ser de ese colectivo. Por ejemplo, cuando uno va al Museo del Prado, la Pinacoteca Nacional realmente está llena de obras de dominio público, está llena de obras que las hizo alguien y en un momento ya las son, si hay algo de Antonio López no, pero si, por ejemplo, Goya, Goya ya es un patrimonio común de todos, y tiene muchísimo que ver porque los países más desarrollados se mueven por algunos paradigmas económicos que son, a mi juicio, cualitativos y cuantitativos. Uno, los factores de educación. Dos, los factores de creación. Tres, los factores de creatividad. Y cuatro, el patrimonio común, sean patentes, sean marcas o sean justamente algunas invenciones o las obras creativas y colectivas. Dicho esto, como principio que a mí me interesaba explicarles, quería contarles algunos, a modo de introducción, algunas curiosidades. Cuando uno, para que vean que luego hay una traslación en el tiempo curiosa entre lo que se hizo antes y lo que se hace ahora y que toda la propiedad intelectual, una de las cuestiones que tienen los derechos intelectuales es de algo no tangible hacerlo tangible. De algo intangible poder crear algo que se puede palpar, tocar y acariciar. Por ejemplo, cuando alguien ahora, ustedes habrán oído todos que Spotify tiene negocios premium y de suscripción, ¿verdad? ¿Lo han oído? Bien. Entonces, ¿saben cuál fue el primer negocio de suscripción de toda la vida de la propiedad intelectual? ¿A usted le suena a D'Alembert? Bueno, él fue el autor de la enciclopedia. El encargado de hacer la enciclopedia, donde luego escriben Voltaire, Diderot, Rousseau, pues es la primera obra justamente que se hace por un negocio de suscripción. ¿Sabéis cuál es la primera promoción que se hace en el mundo de la propiedad intelectual como obra colectiva y cuál es la primera promoción que se escribe en un periódico? Los Tres Mosqueteros. Eso es muy curioso porque a la hora de ver la evolución de los derechos intelectuales tenemos que irnos a ese tipo de curiosidades. La primera promoción de un periódico que sale en un periódico de Marsella, que se llama El Siglo, es de 1844. ¿Sabéis cuáles son los primeros kioscos en los que se venden libros, desde el punto de vista comercial, los ferrocarriles? ¿Sabéis el gran primer pleito que hay de propiedad intelectual? Y eso es muy interesante, con los jesuitas por las Biblias, por la traducción de las Biblias, ¿no? Que eso es muy interesante. Y vosotros sabéis, por ejemplo, hace poco hay un líder político que regala al presidente del gobierno en funciones un libro de Juan de Mairena, de don Antonio Machado. Bueno, eso nace de una cosa que se llama Artículos del Diario de Madrid en 1934. Es decir, que todo lo que vemos ahora, de cómo se hacían novelas por entregas, hablando de novelas por entregas, todo el cómic y el cine negro nace en los periódicos y en las viñetas de Estados Unidos, que eran justamente capítulos por entregas, de un día para otro, que es donde nace también Marvel, o el cine negro de Asiel Hammett empieza a escribir en los periódicos y luego eso se compila. Entonces, y eso tiene mucho que ver, todo lo que os cuento esto, no es porque diga, voy a contaros aquí una serie de chascarrillos para dejarlo ahí. Por ejemplo, ahora que está tan de moda la serie Juego de Tronos, todos sabéis que eso está basado en un libro de la saga Canciones de Hielo y Fuego. Bien, todo eso es muy importante, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la originalidad de los derechos intelectuales desde el nacimiento de una obra a ahora mismo? Pues es el nacimiento de la originalidad. O sea, la primera nota que tenemos que destacar es la originalidad. Cuando algo es original, nos va a permitir hacer un efecto de recreación, que ahora os voy a dibujar, que puede ser la obra original de alguien, una obra colectiva, una obra en colaboración. Y luego, una cosa que os va a sonar seguro, todo ha sido multimedia, transmedia y multiplataforma toda la vida. Los negocios que os contaba de suscripción, que ahora en el mundo digital se hablan de suscripción, os contaba ya que la primera novela de suscripción es justamente lo que era la enciclopedia. Cuando Voltaire, Roussor hablan, es la enciclopedia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una cuestión muy importante de los derechos intelectuales y de la propiedad intelectual, antes de hablar de la era digital, es que va unida en su nacimiento moderno a tres cuestiones. Va unida al nacimiento con la Revolución Francesa. Y, curiosamente, es un derecho y un relato de la Revolución Francesa de un derecho a la personalidad. Es una propiedad, pero es un derecho a la persona. Otra parte, una mínima referencia a un fundamento filosófico. La propiedad intelectual tiene dos bases filosóficas importantísimas. El derecho a la persona, la parte que os contaba, el derecho a la persona, que luego asume la Revolución Francesa con un derecho moral, que es Kant. Kant es el que crea el derecho moderno, que luego es el sistema continental del derecho de propiedad intelectual. ¿Y quién reivindica la propiedad intelectual? A partir de la imprenta. Porque antes de la imprenta, en los primeros años de la imprenta, en los primeros siglos después, sabéis que imprimir es un privilegio. No imprime cualquiera. Imprime un privilegio que te lo da un mecenas o te lo da el rey. Si ustedes miran el prólogo del Quijote, hay un privilegio. Recordáis que hay una dedicatoria a un conde, que es el que le permite y le financia a Cermantes el poder crear el libro e imprimir. Bien, la propiedad intelectual, con las leyes modernas, rompe el privilegio de imprimir, que te tenía que dar la nobleza, por un lado. Segundo, un filósofo como Kant sienta las bases primeras del derecho de la persona, de la personalidad. Y va unido en España, primeramente, la fuente primera que lo recoge, es el decreto de libertad de prensa e imprenta de 1810. ¿Os acordáis de esa constitución que todo el mundo siempre habla de 1812, como una constitución liberal española, importante, y de raigambre liberal? Liberal aquí y liberal con Latinoamérica. Y tiene mucho que ver porque en 1812, bueno, en 2012, que fue la época de los bicentenarios, todas las constituciones de Latinoamérica recogen ya la esencia que se había creado en el decreto de 1810, que era el decreto de libertad de expresión, de libertad de prensa y libertad de imprenta. Y eso es muy importante porque en Cádiz, en el tiempo del 10, de 1810 al 12, y en los tiempos que hay de deliberación, una cuestión importante, perseguida por los liberales, perseguida por los intelectuales, pedida por todos los periodistas, por toda la gente que crea revistas y por todo el mundo intelectual, justamente es la libertad de impresión porque rompía el privilegio real de quien te dejaba imprimir. Por supuesto, rompe la censura cuando alguien tiene la libertad de imprimir. Y entonces, es bien interesante conocer cómo es un derecho intelectual, es un derecho de propiedad intelectual con tres notas características. Cae en el tiempo porque se vuelve un derecho común. Bien. Segundo, nacen de una raigambre del derecho a la persona en Europa, muy vinculado con las revoluciones, por ejemplo, de la francesa. Y tercero, es un derecho vinculado a la libertad de imprimir, a la libertad de imprenta, a la libertad de pensamiento. Y eso, luego, se plasma en la Constitución del 12, y luego se plasma en la Constitución, en todas las Constituciones ciberamericanas. Fuera de eso, pasa un tema muy curioso de 1812, que estamos, yo os pido un viaje en el tiempo, tenéis que pensar un momento en el tiempo, para que veáis que realmente es un momento muy singular y muy parecido en parte, digo en la esencia. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? En 1812 tenemos gente que, bajo el espíritu de la enciclopedia, que quería, por un lado, tener una libertad de pensamiento, de acción y romper los privilegios. Hay un nuevo régimen histórico, hay una nueva aparición histórica, ¿no? Hay una nueva fuente democrática que nace y una nueva fuente de Constituciones. Y eso tiene mucho que ver con esta raigambre de la propiedad intelectual e industrial. Pero pasa un poco más. ¿Qué se está preparando? Se está preparando la revolución industrial, poquito a poco. De 1810 y 1870 se prepara la revolución industrial. Y para que entendamos dos cuestiones, y os hablaba antes de Latinoamérica y os hablaba de Europa. Bien, hay una exposición universal en París de inventos, allá por 1880-81, de 81-83, que no es muy fructífera porque no hay una gran protección para las invenciones. No hay una gran protección para la propiedad intelectual y no hay una gran protección para los tratados internacionales y la impresión internacional de las obras intelectuales, de las obras del ingenio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces está en ciernes el preparar el primer tratado internacional de la Convención de Berna, que es el primer tratado de propiedad intelectual mundial, ¿no? Y vinculado, justamente, a la protección de la propiedad industrial. Hay un tema muy curioso a mí. Me parece que siempre que todo el mundo indaga un poco, siempre Víctor Hugo tiene la esencia de haber creado toda la propiedad intelectual desde el punto de vista global. El primer impulsor de la LAI, el primer impulsor de los tratados de derechos de autor es Víctor Hugo. Pues, hombre, es un señor de Colombia, se llama Torres Caicedo, que es un director de un periódico, que es cónsul del Salvador honorífico en París y es el autor, que conoce a Víctor Hugo, pero es quien impulsa, primero, un concepto, el concepto iberoamericano lo impulsa Torres Caicedo, el concepto de Unión Iberoamericana Literaria lo impulsa Torres Caicedo y el impulso de los propios periodistas con los escritores de tener una protección a sus artículos y una protección internacional. Todos habéis oído hablar, seguramente, de Dickens. Dickens, por ejemplo, tiene una gran batalla jurídica porque todas sus obras, cuando son de mucho triunfo en Inglaterra, cuando Dickens triunfa en Estados Unidos, nunca recibe un solo duro de Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué? Entre otras cosas porque no hay un concepto de pagar al autor exterior. Segundo, no hay un concepto de reciprocidad material por parte de Estados Unidos en aquel momento. Y tercero, por así decirlo, porque no había tratados internacionales bilaterales y justamente este convenio de la Unión Literaria de Berna de 1886 es el que crea esas primeras bases junto con la protección de la propiedad industrial. No podemos entender la propiedad y los derechos intelectuales sin la invención y la protección de patentes. Y esto tiene una otra relación al día de hoy. No podemos, en esta misma sala, no podemos inventar, no podemos tener en cuenta la protección de la propiedad intelectual sin el soporte, sin la propiedad industrial del software, de la PlayStation y esa conjunción de talento más PlayStation tiene esas dos cosas. Protección intelectual al talento, propiedad intelectual del talento, propiedad industrial del software y esas dos cuestiones son las que se mixtan y tienen esa doble protección. Pero sí quería que tuvierais en cuenta estas pequeñas notas, antes de hablar de la parte digital y sobre todo ese concepto muy importante. El gran accionista de los derechos de autor es la ciudadanía, porque el bien común, el dominio público es justamente yo voy a poder hacer trabajos con Federico García Lorca, puedo hacer trabajos sobre Leonardo da Vinci, puedo adaptar Larra, puedo hacer un montón de cosas que en un sitio de emprendedores como sois vosotros la propiedad intelectual tiene que ver con todo ese juego. Todo el mundo cuando iba al barrio latino en París, lo veíais lleno de afiches, que decía ¡Joder, aquí hay el principito! Aquí de pronto alguien habla de Malraux, aquí de pronto alguien habla de Jacques Brel. Porque curiosamente es un tema que se ha participado, cuando yo os hablaba de que toda la vida ha sido transmedia porque todos los carteles, camisetas, eslóganes que se han ido trasladando tienen mucho que ver con la distribución transmedia. Bueno, quería daros primero esa pincelada y luego hay un tema muy importante, la propiedad intelectual o el derecho intelectual, sea digital, sea analógico, sea tradicional, sí tiene un concepto para mí que es el yo colectivo. Si es una propiedad que piensa en el yo colectivo es justamente los derechos intelectuales. Y había una cosa muy importante que ya se os voy a decir, que me parece muy interesante de leer, entre las diferentes causas que han concurrido a librarnos de la barbarie, no se puede obviar la invención de la imprenta. Desanimar, abatir, envilecer este arte es actuar a favor del retraso, es aliarse con la multitud de enemigos del conocimiento humano. ¿Sabéis quién dice esto? Diderot, en el año 1783. ¿Eso lo dice Diderot en qué sentido? De cómo había gente que todavía se oponía a los avances, a los avances del conocimiento, del progreso científico y justamente, claro, ¿cuál es la evolución que tiene la imprenta? ¿Por qué? Y todo esto que lo estoy contando para ver la equiparación con el mundo digital. Democratiza el arte, democratiza la cultura, reproduce libremente los ejemplares y distribuye, distribuye a cualquier lugar del mundo que no era conocido. Justamente, ¿qué pasa ahora con cualquier agregador de contenidos? ¿Qué pasa ahora con cualquier enlace? Distribuye, llega, reproduce y comunica, ¿no? Instantáneamente. Bueno, pues eso, con algunas variaciones, claro, del tiempo, pasa en el momento de la imprenta, en el momento de la enciclopedia, toda esa divulgación, me interesaba mucho que lo vierais. ¿Por qué? Porque del manuscrito, ¿os acordáis del nombre de la rosa? Del libro de Humberto Eco, que curiosamente es una obra de derechos intelectuales muy importante, empieza en un libro y acaba en una película. Pero, ¿os acordáis cómo estaba en los monasterios toda la sabiduría y no se trasladaba a ningún lado? Y justamente la imprenta, ¿qué es lo que hace? Salca el arte de donde estaba escondido, lo reproduce, lo comunica, lo populariza. Entonces, y por otro lado, me parece muy importante destacar esa parte que os contaba de la capacidad y cómo en el tiempo tenía esa caducidad del tiempo. Yo sí quería leeros, antes de entrar en otra materia, que no es un tema nuevo, que hay una época moderna, y simplemente sí quería deciros cuatro datos pequeños. ¿Cuáles son algunos antecedentes históricos de los derechos intelectuales o del copyright en cualquier sistema de soporte o modalidad antiguo? La invención de la imprenta de tipos móviles, que es hacia 1450. Los privilegios de impresión primeros, que os contaba, nacen hacia 1470. La primera ley moderna de propiedad intelectual con el sistema del copyright, y basados en que luego lo desarrolla LOUC, que os acordáis, yo ya os hablaba de Kant desde el punto de vista europeo, con el derecho moral y no solo patrimonial, y el concepto patrimonial viene de LOUC y tiene influencias en todo el sistema norteamericano y en inglés, en todo lo que es justamente el copyright. Para sintetizarlo hay una vocación alemana y francesa, que es el derecho de autor, europeo, continental, y un sistema de copyright inglés, que es el que crea LOUC, y el Estatuto de la Reina Ana en 1710. Justamente los norteamericanos tienen una ley, el primer Estatuto de Conécticas de 1783, o sea, no son ajenos, lo que pasa es que no reconocen la reciprocidad material en aquel momento. Tienen en la Constitución norteamericana, que es la primera Constitución que tiene una cláusula de copyright en 1789, y la primera ley norteamericana de copyright es de 1790. En Francia os decía que hay un decreto a la propiedad de las obras dramáticas literarias de 1780, un decreto relativo a los espectáculos de 1791, y el decreto de la Convención Nacional del 1793. Y todo eso son antecedentes muy importantes para conocer que este es un derecho emergente, moderno, y que comunica desde el año 1000, finales de 1700, está en aboga. En España hay una primera, se rompe el privilegio de impresión, por así decirlo, que es muy importante porque el privilegio de impresión rompe dos cosas, la libertad de imprimir, o sea, no restringe la libertad de imprimir, y por lo tanto da, reconoce al autor. Hasta ese momento no había un reconocimiento al autor de una obra, de una pintura, de una película, vamos, de una película en aquel momento no, de una obra de cualquier naturaleza en aquel momento que existiera. Y eso es en 1763. El decreto de libertad de prensa e imprenta, ya os lo he dicho, en 1810, y luego hay un decreto regulador del derecho a autor en España, que es el 1813, que sí declara el derecho de autor del goce exclusivo de sus obras, durante diez años. ¿Qué quiere decir eso del goce exclusivo de las obras para un autor? Una cosa que luego se va a llamar el derecho a autorizar o prohibir, y que tiene que ver en Europa sobre todo con el derecho moral. Es decir, yo puedo autorizar o prohibir que algo se reproduzca, o que no se fragmente, o cómo se reproduce. Y luego hay un tema muy importante, hay una ley muy interesante. España tiene una ley de 1879, que ha estado vigente casi 100 años, que es una ley moderna de 1879, que se reforma en 1987. Entre medias hubo un proyecto de la República del año 34, que no nace, es el año 34, que recoge justamente ya el gramófono, la radio y la cinematografía, y una regulación del contrato de edición entre autor y editor. Pero no nace por temas ya de una época muy convulsa en la República, y en un momento muy difícil ya. Entonces, visto esto, yo sí os quería decir cuatro cuestiones muy importantes y básicas sobre el derecho a autor. ¿Cómo se construye la contratación de una obra o el derecho a autor? Bueno, esto no sé si va, voy a coger otro color para que se vea. Toda la base de la propiedad intelectual y los derechos intelectuales es muy fácil, porque es el autor que tiene cuatro derechos básicos, y que son exclusivos, y que se van conformando en el tiempo, y esto vale igual para las obras dramáticas, para el teatro, para la música, para el cine, para lo que queráis. Y son el derecho de reproducir, de reproducir ejemplares, de reproducir copias, el derecho de que algo se fije en un soporte, el ejemplo más fácil de esto es un libro, o es un disco, y esta reproducción, con los métodos modernos, en la parte ya digital, podrá ser provisional o permanente. Cuando se accede, cuando es una memoria, primero hay una reproducción provisional, y permanente es justamente cuando hablamos de que alguien ya lo tiene almacenado, y lo tiene ya almacenado digitalmente, que ahora mismamente esta reproducción puede ser un almacenamiento digital en la nube. Bien, tenemos el derecho de reproducir, tenemos el derecho de distribuir, porque sin reproducción no puede haber distribución. O sea, tienes una reproducción, ¿para qué reproduces? Para distribuir ejemplares. Fijaros, sobre todo, después de la imprenta. O sea, este es un momento inicial, uno reproduce libros, uno reproduce músicas, ¿os acordáis? ¿Habéis visto las películas de las tablillas de partituras de música? ¿No? Bien, ese es el segundo negocio de suscripción, os contaba el primer negocio de suscripción que era la enciclopedia, con D'Alanbergh. El segundo negocio de suscripción conocido en el tiempo, ¿os acordáis? ¿Os suena algún anuncio de este? Llévese usted toda la música que era todo el mes por 10 euros. Bueno, pues esto pasa también con aquellas tablillas de música y con las partituras. Es el derecho de reproducir y el derecho de distribuir. Cuando empieza la industria cultural de masas, cuando ya hablamos de 1886, pues hablaba de la Convención de Berna, cuando empiezan a desarrollarse cuestiones como la radio o como los gramófonos, de una manera un poquito más hacia el primer de siglo, aparece un derecho muy importante que es el de comunicar, comunicar públicamente. Comunicar públicamente, bueno, entre medias hay un derecho que todo el mundo se ríe y se llama ejecución humana. Una ejecución humana, lo conocéis todos, es lo que ahora llamaríamos un performance. O sea, esto puede ser desde un mimo a un actor de teatro o a un cantante o cuando en el Metropolitan alguien hacía un concierto musical o en un bar, en los cafés cantantes, se ejecutaba, se cantaba, o sea, actuaba. La ejecución humana y luego da paso a la comunicación pública en la parte ya, mucho más, para entendernos, radiofónica, de cine, de televisión. Cada vez que vosotros escucháis la radio, entran estos tres derechos, reproducir, distribuir y comunicar. ¿Por qué? Porque ha habido que reproducir y grabar en un soporte un CD, porque ha habido que distribuir copias para que lleguen a la radio, a un ordenador, a la discoteca, a donde fuera. Y la comunicación pública es lo que tú estás escuchando porque yo lo emito. Bien, estos son los derechos tradicionales. Y se ven forzados, hay uno que es transformación. Hay uno que se llama transformación. Estas son las modalidades básicas de explotación de las obras. Entonces, está uno que es la transformación. ¿Qué es la transformación? Habéis oído hablar de la traducción, del doblaje, del subtitulado, de la adaptación de una obra, donde pasa una obra de un libro, hacer una película, de Juego de Tronos, que hablábamos, hacer una serie de televisión. De la serie de televisión, hacer una película. De ahí hacer que un personaje pudiera ser el principal protagonista de una película. Todo eso está basado en el negocio y en el derecho de transformación. Y en el negocio digital, ¿qué pensáis que es importantísimo? Transformar, ¿por qué? Porque de pronto todos tenéis en los móviles fragmentos de obras, noticias, títulos, alertas, noticias, por ejemplo, en noticias, en los periódicos, que os mandan noticias. Tenéis que recordar que los títulos son propiedad intelectual, por el artículo 10 de la ley. El título de una obra es una cuestión protegida por la propiedad intelectual. La cabecera de un periódico es una obra colectiva y está protegida, o de un noticiario o de una radio. Cuando os mandan, toda esa parte es una propiedad intelectual y hoy día, para enlazarla o para fragmentarla, es este derecho que tiene que tener un medio, que es un derecho que, generalmente, los autores tenían que tenerlo para, por ejemplo, cuando alguien hace una versión y la corta. Cuando habéis visto los remix o los mix de una obra musical, utilizan este derecho. Y, finalmente, hay un derecho que es el básico en la propiedad intelectual digital, que es un derecho que se llama puesta a disposición del público, que es la comunicación online. ¿Por qué? Porque, en el fondo, trabajáis con la... Hoy vamos a ver, ¿qué negocios son los digitales? Pues la radio online, los agregadores de música, las plataformas de música, el streaming de vídeos, las plataformas tipo Netflix, todo eso. ¿Qué es lo que alguien te dice? Óigalo usted cuando quiera y cuando pueda. Usted se lo descarga, ¿no? Ese negocio de descarga de algo tiene que ver con la reproducción y tiene que ver con un derecho que se llama puesta a disposición del público. Esto es, cuando, justamente, si almacenamos esta clase una semana, el derecho que tenemos que tener, o el derecho que yo tengo que autorizar, es el derecho de reproducir, el derecho de comunicar y el derecho de puesta a disposición. Porque esto va unido al de reproducir para el almacenamiento digital y a la puesta a disposición es cuando comunico después de la nube. Esto es un poco la base de cualquier negocio. ¿Qué ha cambiado en los negocios digitales? Si pongo precio, ¿cómo? No, 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 poner al disposición del público es el derecho. Imagino que hagamos comunicación pública online. El derecho de la puesta a disposición del público en internet, ¿no? Que es la comunicación. Claro que se pone precio porque realmente... No, no, eso es otra cosa porque, o sea, estos son los derechos que yo tengo como autor, reproducir, distribuir, comunicar, y yo soy un escritor y digo, oiga, yo tengo esto y tú eres un editor, ¿no? Y tú eres un editor que yo digo, a ver, editor Confucio Rich, ponte, pues llego y te voy a vender esto. Y entonces tú y yo llegamos a un acuerdo en el que tú puedes decir, oye, yo voy a hacer la novela por entregas. Entonces tú pones un precio o lo introduces. Yo os he traído una cosa en los periódicos, mismamente, si veis, el periódico, que es una obra colectiva, todo el periódico tiene por aquí una reseña al final de prohibida su venta, reproducción, sin permiso del autor, tal, tal. Pero yo este periódico te lo vendo, por lo que sea, o lo regalo. Pero necesito, ¿te acuerdas que yo decía el derecho de reproducción es el de exclusivo, de autorizar o prohibir? Y eso es independiente, cambiará el precio, lo puedo regalar, lo puedo distribuir, lo puedo suscribir o lo puedo simplemente divulgar. O sea, el precio no cambia la naturaleza del derecho, cambiará la percepción de mi remuneración o no, pero no cambia la naturaleza de un derecho, ¿vale? No, imagínate, vamos a poner un partido de fútbol, ¿no? O una retransmisión deportiva, las Olimpiadas. Pues de pronto, porque la revisión deportiva, luego os voy a contar lo que pasa 20 años después de cuando nace Ron Berna, o esta parte de derechos autorales. Pero, ya que estamos, bueno, estos son los derechos de autor de 1886, que es la base, menos parte de Internet que os he contado ahora. En el año 1961, ¿qué es lo que pasa en el mundo? En esos años, desde 1886 a los 61, nace la industria cultural de masas. Y en ese nacimiento de la industria cultural de masas está la televisión, el cine, la radio, y nace entonces una cosa que se llaman los derechos vecinos, le draw what's on, los derechos vecinos a los de autor. ¿No? Que los naval rights para los señores sajones que de pronto dicen, oye, es que yo soy un productor fonográfico, soy un productor de cine, soy un actor, soy un artista, soy un músico, soy un ejecutante, que son los acompañantes, los arreglistas. Entonces, todo ese mundo que es el derecho conexo al de autor, empieza a nacer y es el otro universo que se pega al de autor. Entonces, todas esas figuras que tienen sus derechos comercializan y entran en un nuevo universo. Hay un nuevo universo que es el autor y los derechos vecinos. Tenemos artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y de películas, y entidades de radio y de televisión, o ampliadas ahora con las plataformas o los agregadores. Bien, que el negocio sea gratuito de suscripción no va a cambiar nada, porque yo lo que tengo que llegar a un acuerdo contigo, si yo soy un señor que digo, mira, yo es que voy a cantar hoy aquí una gala, ¿no? Y entonces yo voy a cantar diez canciones y tú vienes aquí, pagas una entrada, ese es un concierto que yo haré el derecho de comunicación. Y ahí sería el concepto de ejecución pública y humana, que de pronto lo retransmitimos para una televisión. Me tengo que venderte el derecho, tú me tienes que comprar el derecho de comunicación pública. Y será gratuito o no, porque a lo mejor yo digo, oye, pues mira, me interesa muchísimo promocionarme. Pero llegamos a un acuerdo. Y de pronto me dices, no, es que lo que yo quiero es que esté en la web. Y digo, ah, bueno, pues esto es una comunicación pública online. Y dices, no, ahora quiero que esté en la web una semana. Bueno, pues este derecho se llama ya de puesta a disposición. Bien, bien, y ahí hay dos derechos, reproducir para almacenar digitalmente, que es lo que conocéis como la nube. Bien, y luego es cuando se baja a la parte que ya lo vas a escuchar, ¿no? ¿Os acordáis de que había todos los sistemas de televisión de pago? Tienen un sistema de almacenamiento de cuando ves las series o los codificadores, decodificadores, una semana más tarde. Bueno, cuando compras eso, Jombi, todos habéis oído hablar de Jombi. Pues Jombi tiene que comprar estos derechos, reproducir, comunicar y poner a disposición. Porque reproduzco, pero no es instantáneo, entonces reproduzco como, luego almaceno. Y posteriormente te tengo que coger y decir, oye, ponemos esto a disposición. Esto tiene tres periodos importantísimos. En 1886, Convención de Verdad de los Autores. En 1961, Convención de Roma de los Derechos de Conexos de la Industria Cultural de Masas. ¿Lo estoy explicando bien por ahora? ¿Lo entendéis? Bien. Y 1996, que es cuando nace Internet desde el punto de vista legislativo. Y esto es muy importante, pero mucho. Porque, claro, ¿qué pasa con las películas antiguas? Porque las películas antiguas, antes del 96, nadie tenía ese derecho a Internet. ¿Qué pasa con las obras de los Beatles? Nadie tenía Internet. ¿Qué pasa con los editores de partituras que luego hacían canciones? Si hasta el año 96 no nace Internet. No, pasan tres cosas a mi juicio que hay que prever y dentro del mundo ya de los derechos intelectuales digitales. En el derecho de autor, el derecho de autor no permite, por ejemplo, la obra futura. O sea, yo no puedo cederte algo que no existe. Porque es un derecho que tiene que ver con el régimen del Código Civil. Yo cuando he sido compositor he hecho una obra y puedo cederte lo que creo, la tangibilidad. ¿Te acuerdas que hablábamos de lo intangible o lo tangible? Entonces, hay una fórmula que es, tú me contratas un encargo de obra por 30 canciones, por ejemplo, o por 20 capítulos. Y entonces yo voy a hacer una obra en el tiempo y me comprometo a hacerte 20 canciones. Pero el soporte que no existe no te lo puedo vender. En ti con derecho de autor. O sea, si de pronto el láser disc no existía, tengo que hacerte, cuando llegue el láser, tenemos que hacer un nuevo acuerdo para llegar al acuerdo de la distribución de mi obra. Bien, no, no son los de promoción. Yo he hecho una canción en el año 70, ponte, ¿no? Yo no porque no había nacido, ¿no? Pero la gente que hubiera nacido en el 70 como compositor había hecho una canción. La gente que hace una canción que publica en el año 70 puede cederte las canciones que tiene, los soportes que existen. En vinilo, cassette, ponte, ¿no? En aquel momento, digo, en obra, el autor, ¿eh? O sea, Lennon y McCartney. Podrían ceder eso. Cuando llega el CD, en los años finales de los 80, a mitad de los 80, tienen que negociar el nuevo soporte. Y cuando llega Internet, tienen que negociar el nuevo soporte. Y cuando llega iTunes, ¿no te acuerdas cuando dicen por fin los Beatles en iTunes? Que ha sido hace poco, o en Apple. Es porque faltaba ese soporte en el derecho autoral. O sea, el... Pero tienes que completar la grabación. ¿Está regulado? No, sí, sí, está regulado. No, no, la grabación la tengo en la mano. Sí, tú tienes la grabación, pero faltan tres cosas. Además, el derecho de autor, yo puedo grabar en el liceo, ¿no? Puedo grabar en el liceo una ópera y la puedo grabar para televisión. Pero, y de pronto viene Plácido Domingo, ¿no? Que ha hecho una adaptación de una ópera y dice, oye, yo te la dejo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento solo habíamos grabado en televisión. Para el sistema web, para la plataforma de Internet, la adaptación del autor la tenemos que tener para ese sistema y formato. Mientras que en el derecho vecino, que era lo que te iba a explicar, el productor o la grabación, que es un derecho distinto al del autor. ¿Te acordabas que te decía que hay dos mundos? Entonces, el productor, el artista, el ejecutante, ya cuando se regula en 1961, esa praxis, esos contratos, sí permite negociar sobre los soportes futuros que no estén inventados o por inventar. Entonces, las partes de derecho conexo, la parte de actores, la parte de autores, ¿por qué? Porque un actor trabaja en una película, trabaja en un teatro, en una emisión de teatro. Acuérdate cuando de pronto la gente hacía Estudio Abierto, que era un tema de teatros, ¿no? Y de pronto dices, bueno, yo hago teatro. Y ese teatro luego pasa a televisión. Luego ese teatro puede pasar a una grabación, en una pantalla, en una gran pantalla. Y después de eso puede pasar a una web o a un móvil. Todo eso en el derecho de actores, de artistas, de conexos, de productores, toda esa parte conexa sí permite y tiene toda esa parte de los soportes futuros. Porque realmente toda la parte transmedia, multiplataforma y multidistribución sí estaba pensada. Lo que no estaba pensada, lo que pasa es que el autor, que sí es una propiedad plena originaria primera, sí tiene ese concepto de que solo puede ceder para lo que existe. Es una... Es que son dos mundos. Por ejemplo, tú eres una autora ahora y yo te digo, oye, escríbeme una obra de teatro. ¿Bien? Entonces, escribimos una obra de teatro para ser publicada en un libreto. Y hacemos una exposición, o sea, y hacemos una grabación aquí en el matadero. Y de eso lo sacamos a Google, lo vendemos en YouTube y hacemos no sé cuántas cosas a través de enlazar tú la grabación con un montón de universidades y demás. Perfecto. Pero imagínate que de pronto aparece un formato que no hemos conocido. Ese formato no conocido, tú como autora, como autora, tienes que de pronto decir, oye, ese formato yo no te lo he cedido, no lo he cedido. Tengo que negociarlo. Que pasaba mucho con los cantantes que no existía el CD. Tuvieron que negociar el soporte CD. En cambio, el artista es el que ya había cedido, porque el mundo artístico, el mundo del actor, si nace ya con ese condicionante. ¿Por qué? Porque el derecho que se conforma es un derecho ya muy basado en inventos, en producción tecnológica de otra manera, en un tema de distribución tecnológica. Por eso, por ejemplo, si tú te fijas ahora, todos los nuevos negocios, todos los nuevos negocios de Spotify, de iTunes, todas las plataformas que tú veas, ¿quiénes son los grandes, con quién negocian, por ejemplo, los grandes agregadores de plataformas? Con los grandes tenedores de derechos, que son generalmente las grandes compañías discográficas o de cine. Porque sí tenían ese mundo y ese universo de derechos, por ejemplo. Pero si yo te digo que música, el señor que hizo Guantanamera, no lo pudo ceder digitalmente a nadie. Porque hasta el año 96 no hay una legislación del derecho digital. Luego hay tres hitos, 1886, Convención de Berna. En 1961, Convención de Roma, que es artistas, productores de cine, de música, de videogramas y actores, músicos, identidades de radio y televisión. Y 1996, que es el Tratado de Internet. El Tratado de Internet para los autores, para los productores y para los músicos. Y que es cuando nace. Y luego hay un Tratado de Beijing de 2011, que es el Tratado de Cine en Internet. Estos son un poco los cuatro hitos del derecho internacional de la propiedad intelectual. Entonces, la parte de negocio, para simplificarla, para tú hacer un negocio digital, realmente tienes que tener la parte de comunicación pública en un sistema tradicional. Y para Internet, si negociarás algo digital, sería la parte de reproducción, almacenar y, justamente, puesta a disposición del público, que es la comunicación online. Esa es un poco la estructura que tú podrías hacer. Y ahí, en eso, es un negocio que da igual el periódico, el país, que Netflix. Da igual Warner Brothers, que Amazon. Esa arquitectura es con esto. ¿Perdona? Si hiciéramos una plataforma de obras de autores, imagínate que todos los que estamos aquí podemos hacer varias cosas. Una obra propia nuestra, una obra colectiva entre nosotros, una obra en colaboración o una obra participativa. Esos cuatro conceptos de obra, ¿no? Imagínate que de pronto hacemos un... Bueno, vamos a hacer un collage. Bueno, pues hacemos eso. O hacemos una obra individual. Si nosotros lo colgamos, no pasa nada. Es nuestro derecho. Y lo que haremos es negociar con el dueño de la plataforma el concepto de distribuir. Por ejemplo, dime un negocio que quisieras hacer. ¿Sí? ¿Sí? Tú quieres hacer teatro a la carta en la web. Vale. ¿Y la obra cuál es la obra? ¿Original o propia? O sea, ¿original o derivada? Vale. Bueno, antes de eso, contar una cosa. Las obras pueden ser, como os he dicho, originales. Y las obras originales permiten una cuestión que se llama la obra derivada. La obra derivada es que yo hago una radionovela en la radio y de ahí puedo hacer un libro. De ahí puedo hacer, del libro puedo hacer luego un podcast. Del podcast podré hacer una película. De la película puedo hacer una serie de televisión. Todo eso son las obras derivadas de la original, una. ¿Esas obras cómo pueden ser? De un autor, colectivas, de varios. De varios una obra colectiva implica, por ejemplo, un periódico. Es un ejemplo de obra colectiva. Una radio, un libro cuando es una... Un libro científico suelen ser las obras colectivas o en colaboración entre todo el mundo. Eso tiene su aquel porque el cómputo, sabéis que las obras duran 50 años según su naturaleza, o 70, o X. Pero las de colectiva en colaboración, sobre todo las de colaboración, duran, tienen derechos hasta la muerte del último coautor. Entonces, eso es muy interesante para conocerlo, para la época, como os decía yo, de dominio público. A tu pregunta, que no sé si la voy a poder saber hacer hoy, porque es muy compleja. Nunca me habían preguntado teatro a la carta. Pero pongamos, y hablando de Lorca, como empezábamos la conversación. Bueno, imaginamos que cogemos una obra de Federico García Lorca. Si la cogemos ahora, hoy, mañana, tendríamos que hacer, primero, pedir permiso a quién? A la familia, a los herederos, ¿no? Bien. No, 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 pero no es un texto adaptado. La obra original, la Casa Bernarda Alba, es de Federico García Lorca y sus herederos. Y tú dices, no, es que yo voy a hacer una versión. No, esa versión tienes que pedir permiso. Y dice, no, yo voy a hacer una versión que ya se ha adaptado. Bien, que lo ha adaptado José Luis Gómez, pongamos. Bueno, hay que ir a la fuente a ver si José Luis Gómez tiene los derechos, y eso es su adaptación, cederlo a un tercero. Y eso es muy importante, porque esos son derechos, no de propiedad intelectual, son de derechos mercantiles, civiles y de cualquier negocio jurídico. Yo tengo una casa y te la voy a dejar para el verano. Pero no te la dejo yo, te la deja la profesora Pérez Barrios. Pues entonces tendrás que decirle, sí, la señora Pérez Barrios tiene mi derecho para cederte a un tercero. Pero, primero, tendrías que ir a la fuente original del derecho, del titular originario. Segunda parte, dice, bueno, yo voy a adaptar la obra con José Luis Gómez o contigo. Entonces, ¿qué quiero? Hacerlo a la carta, ¿no? Entonces, la adaptación que implica que lo vas a fragmentar, que vas a hacer una nueva versión, esa es la segunda parte. No, 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 si he entendido lo de la carta, digo, pero primero, antes de pasar a la carta, ¿qué quieres hacer? Pues dice, de pronto, bueno, yo es que voy a hacer una versión adaptado, ¿no? Adaptado, basado, voy a hacer un argumento, cojo el argumento y lo nuevo lo desarrollo. Podríamos hacer eso. Bueno, pues a partir de ahí, lo que hay que jugar es que la familia te deje a ti el derecho al adaptador de reproducir, de distribuir, de comunicar y de poner a disposición del público en la web la obra de Federico García Lorca. Y tú serás titular de la obra derivada. No, no, pero primero, pero, o sea, titularidad, la familia Lorca, Federico, bien. Entonces, tú les convences a Laura y a los herederos y se le ponen, oye, y yo esto quiero, unan la cartelería, la obra y el basado. Bien, ¿qué derechos se tiene que dejar? O sea, uno, el nombre. Dos, el título de la obra. Tres, ¿qué necesitas tú? Reproducción, distribuir, comunicar y reproducir y poner a disposición del público para un formato que se llama teatro a la carta. Bien, antes de eso tú has protegido tu formato, ¿verdad? Has tenido que hacer una cosa que se llama proteger tu formato. Vale, entonces, cuando tú tienes protegido tu formato teatro a la carta, pues dices, oye, yo ahora con estas cuatro cosas hago la casa de Bernalba Megamix. Y la casa de Bernalba Megamix, con permiso de la familia, es mía. Y tú te vuelves titular de tu obra derivada. Tú eres ya la titular de la obra que va a ir en el teatro a la carta. Y ahora la compañera quiere hacer de pronto, de ese teatro a la carta, quiere hacer una serie de televisión. Pongamos, ¿no? Entonces, ella, tú le tienes que volver a ceder, a autorizar y demás. Y tu pregunta es, ¿tiene que haber recorrido retorno económico? ¿No? No, cuál es tu pregunta. ¿Qué es la cosa cambia? Pero los derechos no pueden variar y desaparecer. ¿Qué es la cosa cambia? No, pero yo te he explicado un principio básico. Bueno, yo digo, mi visión, mi posición. La posición, la posición, pongamos la universidad, ¿no? Bien, tú escribes un manual universitario. O la investigación, alguien que investiga un tema. Yo he defendido que la única propiedad que caduca en el tiempo, porque cae en el dominio público y cae en el bien común, cae en el bien común en el patrimonio colectivo, es la propiedad intelectual. Luego es una propiedad colectiva y participativa. Bien. Pero eso pasa a los 50 años, a los 20 años, depende del cómputo de cada explotación. El medio, el medio da igual, porque desde la imprenta a que tengas ahora el último agregador del mundo de contenidos, el titular sigue siendo el titular. Da igual el cambio. Porque el titular, yo lo pongo, pero yo hago una obra mía, la pongo en internet. Pero ¿por qué van a desaparecer mi facultad de autorizar? Yo lo puedo regalar siempre, desde el siglo, desde que le hace una obra. O sea, pero lo que no entiendo por qué, cuál es, no tiene por qué desaparecer. Bueno, ahora, sí. 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 No, esas cuatro modalidades, pues claro, este negocio no figura con que un autor... Sí. Pero pongamos un ejemplo. ¿Tú te llamas? Eva. Eva, eres autora, y tú dices, yo soy autora, Mariví, una compañera mía de recorrido musical, es productora de teatro, y tú dices, mira, yo me pongo en contacto con Mariví. Mi obra, ella que es productora de teatro, la ponemos en común. Y ella te va a pagar por tu obra. ¿Bien? Y tú dices, bueno, aquí hay dos maneras. Yo soy yo, Eva, y pongo una obra original, y la vendo, no la vendo y tal. Pero para venderla a cualquier agregadora, a cualquier soporte, te va a exigir eso. Tiene usted que reproducir la distribución y la comunicación y tal. Y eso quiere decir que puede ser gratuito, de uso libre o de nada. Bien, pongamos para enlazar. ¿Cómo enlazo? El enlace es gratuito, siempre que no haya un público nuevo. Por según la una sentencia europea que se llama el Alves Benson o el Alves Water. Yo puedo enlazar una obra mía contigo, o con la universidad. Daros cuenta que esta propiedad, por cierto, a lo que tú preguntas, antes de la parte negocial, tiene dos cosas. La propiedad intelectual no solo se restringe en el tiempo, sino tiene unos límites. Todo el mundo ha ido a hablar del derecho de cita, ¿verdad? El derecho de cita existe en Internet y en el mundo analógico. La noticia de actualidad, la información de actualidad, la reproducción y la investigación para términos docentes. O sea, hay una serie de límites y de excepciones por las que nadie va a abonar. Para uso de estudios, para invidentes, para reproducir discursos, por esa caída en el tiempo que hemos dicho, para copia privada, para uso doméstico en casa, nadie va a pagar por ello. Digo, el espectador, el lector, el investigador. Y luego hay noticias de actualidad y una serie de hechos de investigación que te van a permitir que puedes utilizar mi obra o la tuya sin permiso de nadie. La segunda parte, ponerlo en el espacio, en el ciberespacio creativo, ponerlo en el mercado. Oye, puede ser gratuito o no, gratuito. Puede ser bajo su prescripción o lo regalamos. Pero tú necesitas esos derechos para un tema de dárselos a ella para una productora. Pero date cuenta que esos derechos han sido derechos garantistas. ¿Por qué? Yo te hablaba al principio del privilegio del editor. ¿Qué pasaba con el privilegio del editor? Y del impresor que nunca pagaba era el autor y el autor era un señor que era Dickens o Larra o Augusto Algueró o Eva que tienen que empezar a trabajar. Para tú empezar a trabajar investigas tres años en hacer una obra. Tres años en hacer una obra o cuatro. Investigas un montón de fuentes para trabajar. Documentas un montón de cuestiones. Investigas y tienes que tener una comodidad para que tú digas oye, yo todo este esfuerzo y este trabajo para que alguien me lo retribuya o yo lo dejé tiene que tener seguridad jurídica para que no te lo plagien para que no lo pirateen para que no te lo falsifiquen para que de pronto tú tengas la capacidad de mando sobre tu obra y la regalas o la donas o haces lo que quieras pero es un tema de inseguridad porque los autores nunca nadie les quería pagar y por eso nace el derecho de autor por un movimiento hombre, yo lo he contado muy ligero pero es un movimiento tú fíjate que es un derecho que incluso la propia revolución francesa protege como una propiedad inmaterial eso sí, se caduca en el tiempo pero es un bien inmaterial porque si no Edison o tú que te tiras pensando el teatro a la carta ocho años llega alguien y te roba el formato si alguien te roba el formato y dices ¿cómo me defiendo? pues me defiendo diciendo oiga, usted ha reproducido ha distribuido ha comunicado y ha cogido mis derechos de propiedad intelectual e industrial sin mi permiso y no se lo voy a consentir se lo puedo regalar o no se lo puedo regalar pero no voy a consentir que lo destroce lo falsifique lo pueda destruir sin permiso mío eso es un poco imagínate que tú y yo inventamos como patarrollo la vacuna una vacuna y hacemos una vacuna que de pronto la podemos regalar la podemos poner en internet la podemos poner al uso de la humanidad pero yo decido ¿dónde va? tengo el derecho de autorizar prohibir cobrar o no cobrar porque de pronto imagínate que esa vacuna la quiere coger un régimen dictatorial pues dices no, mire, este derecho de reproducción a mí me permite imagínate contra la censura justamente este derecho yo contaba te contaba el decreto de libertad de imprenta fue un derecho que costó a los escritores porque los escritores metían en la cárcel por no opinar como el poder autorizado por no ser adictos a lo que había que establecerse y es un derecho del contexto del progreso social y científico del privilegio de pensar de la libertad de pensamiento ¿por qué voy a renunciar a eso como creador a la libertad de expresión y de pensamiento? o como editor o como productor y otra cosa será el precio final o no el precio final pero imagínate el personaje que de pronto de un cómic y que tú y yo hemos inventado y que de pronto lo llevamos a un agregador y triunfa muchísimo Dick Tracy y nos llevamos a inventar Dick Tracy bueno, pues si nos lo deforman dijéramos oye, yo no quiero que me deforme usted a Dick Tracy no, es que es una caricatura pues ya veremos si es una caricatura porque el derecho europeo tiene también el derecho moral entonces, simplemente porque esto es otra cosa que me parece muy interesante lo que tú preguntas pero realmente la base tienes que tener esa base de arquitectura para que tú poder negociar y moverte y luego podrá pero la modalidad de una obra la naturaleza de una obra nunca va a dejar de existir porque la obra será pública tú la dejarás imprimir claro claro, pero si en eso estamos todo el mundo claro, en eso está todo el mundo de acuerdo claro pero lo que te quiero decir es que para que todo el mundo esté de acuerdo en eso ¿no? cuando las leyes del mercado justamente pueden ser diferentes yo creo que la garantía de un derecho la garantía de un derecho garantiza que alguien pueda tener su protección por ejemplo imagínate no sé si te gusta el deporte o os gusta el deporte pero el deporte que nosotros ya no es un gran problema en las televisiones con el deporte con can entonces había una simpatía social por una un portal ilegal que se llama Roja Directa claro las empresas que negociaban esto con la liga de fútbol tenían que desembolsar bastantes millones las empresas tenían trabajadores las empresas tenían trabajadores no altos ejecutivos tenían personal administrativo personal de marketing personal laboral de todo tipo y de pronto bueno pues para hacer a frente un esfuerzo de esos lo que menos te imagínate un canal privado que te hubiera un millón de abonados pues con la famosa Roja Directa que era el portal este que tenía una simpatía enorme había millón y medio de abonados más que los legales más que los legales nadie podía competir ningún trabajador podía tener garantizado su trabajo su salario su y era un tema de simpatía social mira un autor español si tiene 10 millones de obras 10 millones de escuchas puede llegar a cobrar dime una cifra un autor musical como autor dime algo 249 euros pero no pero hay una cosa diferente porque ha habido una simpatía porque realmente ustedes han visto ahora el tema de que hay un tema un problema con los autores que hay un conflicto por si un autor pueda más tener jubilación o seguir siendo autor bueno a mi juicio y es una opinión personal el patrimonio de la cultura el patrimonio de la educación el patrimonio de la propiedad intelectual es la marca de un país es la divisa de un país la construcción creativa de un país tiene que mimar a su gente creativa y a sus espectadores y a la gente o sea me parece que lo que hay que es decir oye todo esto nos tiene que valer para que el derecho esté al servicio de las escuelas de la educación musical del bachillerato artístico de que haya creadores de que haya gente que pueda investigar que haya muchos más laboratorios como estos y además de concepto a mi juicio público y privado que la gente pueda tener creatividad e innovar pero innovar desde la creación yo no conozco a ningún artista y mariví que he trabajado en una casa de discos y me ha sufrido a mí como músico o sea nadie nos echaban de todos los lados o sea nos costaba muchísimo cualquier de cada millón yo creo de señores que empiezan a componer pueden llegar 20.000 y a vivir de esos 20.000 3.000 y solo el 5% de los creadores llega al salario mínimo de este país al salario mínimo y yo creo que ese concepto del creador del editor del productor hay que defenderlo porque yo hablaba antes con Lucía de defender el concepto de un mercado digital iberoamericano ustedes se imaginan las grandes potencias europeas las grandes potencias Norteamérica que tuviera un mercado como nosotros y una lengua como el español tan hermosa o los españoles y 24 países donde poder divulgar por ejemplo las obras ese mercado digital iberoamericano porque hay una parte política de construcción de los negocios digitales que es crear una agenda digital en este momento quien está creando una agenda digital es el mercado digital europeo y eso es muy importante que el mercado digital europeo lo que es la revisión de Juncker del mercado del copyright es muy importante porque hombre si queremos ser algo en el tratado de libre comercio porque todo esto que estamos hablando del mundo digital y del mundo intelectual tiene que verse en un tema geopolítico y de comercio o sea tiene que haber una ronda de comercio que equilibre el derecho del autor y que forme parte del comercio mundial tiene que ser que el español como valor como valor el español como valor la creatividad nuestra tiene que formar parte de un mercado digital iberoamericano a mi juicio que empieza desde Estados Unidos y acaba al final de Latinoamérica juntando además España y Portugal y Brasil o sea ese mundo iberoamericano más Estados Unidos de habla hispana creo que es una aventura maravillosa para los creadores y eso se tiene que potenciar desde el mundo público y privado y para eso el creador necesita el creador el productor y el investigador esas garantías tener esas garantías de derechos luego otra cosa será el precio la suscripción y tal pero nosotros tenemos que seducir a los mercados culturales con unos derechos de autor que no se pueden discutir o sea no puede estar España en la lista de los países de más piratería y estar el país honrado de eso digo no digo porque de pronto ha habido una yo no digo ya solo en el mundo el deporte o en el mundo sino en el tema en el mundo el otro día había una cosa que me parecía enormemente curiosa había un periodista que le preguntaba a un músico oiga y a usted como se le ocurre por un día de creación cobrar toda una vida y me parecía que había que vindicar primero que el periodista tiene que saber que la obra colectiva de un periódico y de él como periodista es muy importante segundo que no es una obra de creación tú que creas o la gente que crea o la gente que lee lo que se crea que es un gusto y una generosidad enorme de la gente que ofrece algo son muchas horas de investigación muchas horas de leer muchas horas de investigar todo ese trabajo inmaterial e intelectual merece el esfuerzo de esa garantía de derechos porque esto es un derecho social es un derecho que está en las constituciones como leía al principio es un derecho cultural que está además en todas las declaraciones universales de los derechos humanos y luego viene la parte económica pero primero es un derecho de la persona es un derecho además donde ni siquiera Estados Unidos que lo tiene la constitución desde el principio siempre también lo protegía por las marcas fíjate yo creo que Norteamérica siempre ha hecho divisa de su cine de su cómic de sus libros de cómo la cultura desde los high school la tienen que proteger y yo creo que ese es el concepto que hay que ver entonces decir oye da igual que sea formato transmedia da igual que sea Netflix que sea Amazon que sean agregadores nuevos el tema es que el contenido que creamos que tendrá nuevas redes de distribución como teatro a la carta como libros a la carta de eso va a dar igual lo importante es la creación inicial y luego hay una modalidad de derechos que van evolucionando y van evolucionando los soportes y simplemente es muy importante a mi juicio tener esa arquitectura muy clara es decir oye la base arquitectónica que es más amplia que eso pero para que tengáis una primera noción esa no se puede discutir esa es como la parte mínima del derecho y luego es una parte donde de pronto toda la parte del soporte del multimedia de todo eso todo eso es posiblemente nuevos canales de distribución y donde yo creo que hay ahí un circuito donde justamente el mundo anglo tiene un mercado mucho más amplio el mundo de la francofonía tiene otro tipo de mercado el mundo de la luso tiene otro tipo de mercado y el mundo español creo que tiene una aventura del español una aventura pendiente del mercado digital iberoamericano es decir nosotros eso que dices tú de crear portales tiene que haber portales de dominio público que hay que crear mira hay un tema que nadie ha creado en España que me atrevo yo a mi me gusta mucho el flamenco hay un hablando de Lorca para que llevamos la tarde de Lorca hay un proyecto un concurso de flamenco que hacen Falla y Lorca para revitalizar el flamenco en Granada a finales de los años 20 bueno todo eso se ha perdido no se ha revitalizado no ha habido una transmisión oral de eso o sea no hay una transmisión oral por un lado o cultural en las escuelas de lo que se hace o sea el tema de por ejemplo de la propiedad intelectual que es un país donde la ha despreciado mucho bueno pues un país que los países más vanguardistas y con más educación son los países que mejor respetan a la propiedad intelectual a sus creadores a sus empresarios culturales a sus investigadores y a su ciencia porque además eso tiene mucho que ver con toda la tecnología o sea si tú miras yo lo tenía por aquí pero el copyright lo tengo en un papelillo me interesaba mucho contaros el copyright de algunas empresas tecnológicas para que vierais exactamente en el nuevo mundo este justamente Spotify pone Spotify copyright y limited Google a copyright y limited es decir todas las empresas del mundo como el copyright para ellos es un entorno importantísimo de esta parte y luego una de las cosas que sí creo que ha cambiado lo que a ti te interesa de la distribución es por ejemplo que solo hay tres cosas que cambian respecto a los derechos que es un tema de la portabilidad la movilidad la interactividad la inmediatez y la instantaneidad eso es todo lo que cambia en el copyright moderno de internet o sea tenemos estos derechos que incorporan dos derechos que se incorporan nuevos soportes y que marca la era de internet portabilidad instantaneidad interactividad e inmediatez esa es la línea de todo y cuál es el negocio del futuro el negocio por así decirlo de la puesta a disposición que yo lo oigo donde como y cuando quiero ese es el cambio que ha habido que es un poco lo que dices tú del teatro a la carta y que eso es igual que la radio a la carta que la música a la carta o que el cine a la carta bueno más o menos digo ¿cuál es la diferencia del teatro a la carta? ¿cuál es 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 la carta? Gracias. ¿Pero yo es que no entiendo por qué dices que no hay nada que lo regula? Claro que lo regulan. Ah, bueno, pero tú hablas de otra cosa. Vale, vale, no, vale. No, pero son dos cosas distintas. No, una cosa es los derechos intelectuales, que yo te estoy hablando de esa arquitectura. Bien, vale. Esa arquitectura es la que yo creo que hay que ver luego el espacio europeo de la revisión digital, de las cifras, de los cambios tecnológicos. Y tú lo que me estás diciendo es, yo creo que lo que marca Internet es lo que te he dicho, estos derechos más portabilidad, inmediatez y puesta a disposición y lo veo cuando y como quiero. Tú me estás hablando de otra cosa que son las licencias colectivas de derechos, por ejemplo, ¿no? Bien. Ese es otro mundo, pero es un mundo distinto por otra cosa, porque para no aburrir a la gente, para centrarnos en tu sector, hay un tema muy importante. Cuando hablábamos de que Dickens no puede cobrar, cuando hablábamos de que Dickens va a Estados Unidos y se vuelve y se arruina y nadie le paga, Víctor Hugo y toda la gente que va creando, cuando crean la Sociedad de Literaria y Artística, lo primero que crean, cuando crean la Unión de Berna, en 1886, lo primero que crean son las primeras gestiones y gestoras de derechos de autor. ¿Por qué? Yo te doy un mandato que tú me representas, y te doy un mandato que tú me representas para yo cobrar en Italia, y entonces yo cobro a un señor italiano en Francia para pagarte a Italia. Esa es la primera visión de por qué se crea una gestión de derechos de autor. En España hay un caso curioso. Se crea en España la primera asociación literaria y de músicos porque hay un prestamista que se llama Fiskowicz, y Fiskowicz era un prestamista que tenía todos los cafés musicales de Madrid, y entonces tienes que darle el 50% o el 60% si querías inaugurar. Entonces, los músicos de Zarzuela, que en ese momento tienen mucho éxito, se unen y crean una unión musical parecida a la que tiene la gente en Víctor Hugo. Bueno, esa es la esencia primera de la gestión colectiva del derecho de autor. Cuando va evolucionándose toda la parte de música, de cines y demás, empieza a haber tratados de reciprocidad. Viene el Calderón, el día, no sé dónde va a tocar, en el Bernabéu, ¿no? En la final está la Copa del Rey, bueno, toca Springsteen aquí, y por eso no puede venir a jugar el Barcelona a la final de la Copa, con el Sevilla. Entonces toca Springsteen, y ese día, en ese concierto, la sociedad de autores va a cobrar una taquilla, ¿bien? Y esa taquilla la tiene que compartir con una sociedad americana que se llama la SCAP. Pero si tenemos lo que tú dices tú, oye, pero que yo quiero que eso se venda en la web, pongamos, ¿no? Que hiciéramos un concierto de streaming y un concierto de streaming más puesta a disposición. Si está inventado ese modelo de negocio, como decías tú, claro, hay una licencia exclusiva en Internet que es que no está en la gestión colectiva, está en el productor o en el artista que tiene la identificación del derecho de Internet, que no ha mandado una gestión colectiva. Pero por ley, y luego hay una gestión colectiva de las directivas, que es la directiva, directivas europeas, de la parte de comunicación pública online, donde no es interactivo, que tienes que pagar a la sociedad de los autores todavía. Luego, en Internet tienes que diferenciar los negocios interactivos de descargas, que son derechos del productor, ¿bien? Del productor, de la empresa teatro, de la empresa de cine o del autor X. Y cuando es comunicación pública, que lo vamos a escuchar en la web sin descargas, ahí entran todavía las gestoras, sean las de actores, las de productores, las de músicos y las de productores, músicos, artistas y autores, porque es un derecho todavía de gestión colectiva obligatoria. Y entonces, lo que no tienen clarísimo todavía son qué tarifas van a cobrar, que no sé si es a lo que tú te refieres. Bien, pero eso no es un concepto del derecho, es un derecho comercial de tarifario. Y en España es imposible en este momento porque hay una nueva orden que nace el 2 de diciembre, que crea la nueva metodología de tarifas, donde las partes tienen que negociar. Porque, por otro lado, hay una directiva de entidades de gestión que tiene que entrar en Europa, que salió en mayo del año 15, que tiene que transponerse. Y esa directiva tiene algunas excepciones y algunos límites. Por ejemplo, hay un principio, sobre todo para la música online, que rompe la territorialidad, o sea, el concepto local de territorio. Con lo cual, tú vas a poder comprar en cualquier sitio de Europa y vas a poder competir, uno. Pero la metodología tarifaria, por así decirlo, no está hecha. No está hecha, ¿por qué? Porque es un negocio que no saben. Imagínate que tú me dices, yo quiero comprar ópera. El negocio de la ópera. Claro, en una ópera, ¿qué pasa? Está el libreto. ¿El libreto de quién es? ¿De quién pensáis que es el libreto? ¿De...? No, si es del autor original. Y también de un adaptador, si lo hay. Pero del autor original, del adaptador. Bien, ¿y de quién más? Del editor musical. Y en una ópera, encima hay una cosa muy importante. La ópera es una cosa que en las sociedades de autores tiene un concepto que se llama Gran Derecho. Y el Gran Derecho es un autor, sobre todo para entendernos, la música sinfónica, ¿no? La música sinfónica, la música de conciertos, el concierto de la Anjuez. Eso no es un derecho que es como el pequeño derecho, por así entenderlo, la música más pop, donde de pronto ese gran derecho es el autor tiene un derecho exclusivo que le da un mandato limitado a las gestoras. Y entonces, si tú quieres comprar el concierto de la Anjuez, pongamos, para amenizar una obra, tienes que hablar con la Ediciones Rodrigo más la Sociedad de Autores. Y tienes el libreto, eso se puede preguntar al Teatro Real o al Liceo. El libreto es más partitura. O sea, los materiales, el alquiler de material, porque viene ahí, viene de esa época, viene. Entonces, hay un derecho todavía que es el alquiler de material. ¿Os acordáis en la ley, si alguien la ha leído, y las directivas de alquiler y préstamo? No venían del alquiler de películas. Venían históricamente del alquiler de material, que eran las partituras. Por ejemplo, si tú preguntas en cualquier teatro público, por ejemplo, el Real, el concepto de cómo se tienen que negociar con los autores y entidades es complejísimo, por un lado. Pero tú dices, de pronto, y ahora vamos a hacer este negocio en Internet, ¿no? Pues tendríamos que hablar con los autores, con las sociedades, y con la otra parte, que son autores sinfónicos, que hay una parte que no tiene por qué estar regulada con las sociedades de autores, que tiene una tarifa distinta y tiene una parte para puesta a disposición sinfónica, que la tienen que negociar también con el titular original. Está el editor. Si es un editor multinacional, hay que ver si es después del año 96 ese contrato, después del tratado de un pique, yo te decía, y hay que ver si tiene el derecho digital. Y si lo tiene, si lo mandatan aquí en España, lo tienen de fuera. Imagínate que puede haber una editoría internacional que lo tenga centralizado fuera. La tarifa, te la van a poner ellos por ser gran derecho. No es una tarifa regulada. Y luego, como aquí, no tendrías más problema, porque la grabación no sería de una compañía discográfica. Tendrías que hablar con las sociedades de artistas y ejecutantes. Y ahí tendrías que hablar, además, con el director de la orquesta o con el director del grupo que haya en el tema de la ópera, de actores, de figurinistas y demás. Y esas son las negociaciones que tiene que haber. O sea, si está regulado, lo que pasa es que todavía no hay una armonización, uno. Segundo, no hay una metodología uniformada que pueda ser homogénea. Y tercero, no es un derecho de gestión colectiva de las entidades que fijen una tarifa. Si no, ahí tienes un mix. Por ejemplo, en ese negocio, ¿tú querrías hacer? Ya, ya. ¿Tú qué quieres hacer? Exhibirlo. Bien, ¿tú eres la herramienta? O sea, tú distribuyes. Claro, bien, tú distribuyes y ellos lo que ponen en su plataforma que distribuyen, pero los derechos suyos son todos esos. Pero imagínate que yo quiero, soy un tío intermediario que lo quiero hacer para ponerlo en tu plataforma, ¿no? Pero Spotify tiene que pagar, mira, no, no, pero no es así. Spotify justamente tiene la parte, para no hablar de nombres tipo Spotify, pongamos una plataforma de música de ese tipo que tiene un servicio premium y un servicio no premium, tiene que hacerlo de la siguiente manera. Una, la parte no interactiva, la parte no interactiva tiene que negociar con las sociedades de autores, porque son derechos de los músicos exclusivos, es un derecho exclusivo del músico, del autor. Tú coges una canción mía, oye, yo te voy a decir si quiero que la tengas o no. Como no vas a ir autor por autor, vas a negociar todo conmigo, ¿no? Bien, entonces está ese derecho del autor. Tienes que negociar con las compañías disqueras, con las casas de discos, que se han agrupado en una entidad de gestión colectiva, que se llama en España GEDI, por ejemplo, porque ese derecho, la IPI en España tiene esa entidad de gestión y es un derecho de comunicación pública de esa gestora. Y tienen los artistas que tienen un derecho, por ejemplo, en España, de puesta a disposición diferente a otros territorios. Luego tienes que, para hacer Spotify, tiene que negociar en Europa con ese tipo de agentes titulares, ¿no? Y ahí, en la parte de autores están englobados los editores musicales. Cuando es el negocio por suscripción, hay una parte que es del derecho discográfico, que es suyo, que es un derecho exclusivo discográfico, y claro, que han dado un adelanto al artista por eso y que tienen los derechos de los máster toda la vida. Segunda parte, la sociedad de autores sigue teniendo un derecho, aunque sea un negocio… Perdón, disculpad un momento, perdonad que se interrumpa. Pero espera que acabe de explicar esto del derecho premium, ¿vale? Sí. Bien. Entonces tienes un derecho de puesta a disposición que tienes que terminar ese derecho con ellos, pues lo tienes que pagar a la propia Spotify, ni editas casas de discos, o a la gente que tenga esa plataforma. Entonces, ¿qué tienes? El exclusivo para el premium, que es de la casa de discos, no de la entidad de gestión, ¿eh? El exclusivo fonográfico no es de la entidad de gestión fonográfica, cuando es interactivo. Cuando no es interactivo es la entidad de gestión. Y, por otro lado, tienes que remunerar a la sociedad de autores y editores, la parte interactiva, y a los artistas, que en España tiene un derecho singular y diferente a todo el territorio europeo. Tiene un derecho de puesta a disposición exclusivo del artista. Y ese panorama es distinto. ¿Y por qué lo tienes que hacer? Porque son los titulares. Claro, entonces me decías, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo soy un agregador o soy una plataforma? ¿Por qué no voy a abonar? Hombre, pues porque tú tienes un negocio. No, no, pero dime cuál es el problema, ya para terminar la investigación. No, no, pero claro, ¿cuál es el problema? Pero que sí está regulado. No, no, pero sí está absolutamente regulado. De verdad que está absolutamente regulado. Lo que tú no estás regulado es que hay una tarifa, que tengas un panel arbitral, o que tengas un panel de precios, o sea, en Estados Unidos sí está muy regulado. Tú en Estados Unidos dices lo siguiente, oye, quiero hacer un negocio, y entonces la Sound Exchange te dice, el negocio de streaming vale X, el negocio de... bueno, pero es que eso que a ti te parece, pero es que eso, ¿sabes lo que es el negocio de streaming con la Sound Exchange? O sea, es una tarifa que marca el gobierno con unas tarifas que se ponen de acuerdo con las partes arbitrales. Eso es la parte interactiva de Internet. Y luego cada parte va negociando las tarifas, pero yo creo que sí, sí, si está muy regulado y está tarifariamente regulado. Porque si es un negocio global, ¿por qué no la ley de... Pero es que no es un negocio... ...pero no es... ¿por qué me dices tú qué? ...pero... ...pero no es un negocio global. O sea, lo... O sea, si es Internet es un negocio global. No, pero vamos a ver, Internet es un negocio global o no, porque yo puedo... puede serlo. Pero yo como titular, por ejemplo, son dos cosas. Cuando yo soy autor de un libro, y pongamos que un libro o una obra de teatro mía se reproduce en Internet, puedo darte el derecho exclusivo para todo el mundo. Bien. Pero hay negocios que son distintos, por ejemplo, el teatro o la música. Y los negocios donde hay una gestión colectiva y un tema territorial. Justamente esta directiva es la que te decía que rompe en Europa, porque es la que entra en mayo del 14, que puedes comercializar en todos los países. Pero la multiterritorialidad, por ejemplo, se puede hacer negocios de simulcasting en veintitantos países, son acuerdos recíprocos. Es que depende de la naturaleza del derecho. Cuando usan el derecho de gestión colectiva, tenemos que ver la reciprocidad. Pero los catálogos que yo represento, ¿te acuerdas que te decía Dickens? Entonces, los ingleses representan generalmente catálogos del territorio inglés o todos los territorios mundiales, todos los catálogos mundiales, pero para el territorio inglés. La sociedad de autores española representa catálogos mundiales o iberoamericanos y los puede vender en toda Europa. Pero, por ejemplo, si tú dijeras, yo quiero un derecho que le compro a la sociedad de autores, para todo el mundo mundial. Pero depende, porque depende de dónde tienen el mandato. Y no solo el mandato, sino que, de pronto, como tú comunicas en Colombia, ¿cómo sabes lo que tienes que retribuir a Colombia? A la SADAIC en Colombia. O en Argentina, pero no a la SADAIC. Entonces, es un negocio que tiene que ir conformándose. Pero si existe, lo que pasa es que nadie parte de la base, por ejemplo, hay licencias paneuropeas, claro que sí, con las casas, con los titulares de derechos exclusivos, se hace siempre. O sea, los grandes negocios de las grandes plataformas, por ejemplo, de música, pero depende del derecho. El derecho exclusivo de música de una película se puede hacer, en parte. Pero, por otro lado, hay unos temas, por ejemplo, Europa tiene 28 idiomas, o varios idiomas, ¿no? Cada país puede tener dialectos. Entonces, pero es imposible que alguien tenga todos los negocios, para todo el doblaje, para todo el subtitulado, y es más, las ventanas de explotación de los negocios tienen que acomodarse. Entonces, tú dices, hagamos un derecho global. Sí, va a haber un negocio global, pero tiene que ser adecuado según los precios de fuentes locales. ¿No? Por los temas de reparto locales también. Entonces, ese es un sistema un poquito complejo, pero sí existe, y se va a perfeccionar, y hay nuevas directivas, y hay un nuevo tratado en pique, te decía, y el tema es partir de la garantía, uno, de la protección, dos, y luego del principio de remuneración. Y es más, todo eso, además, puede ser gratuito o no. Tú imagínate que alguien dice, yo regalo a usted las cinco primeras temporadas para que usted conozca mi obra. O sea, nada impide nada. Yo creo que la única cuestión interesante del mundo digital o interactivo es la portabilidad, que te lo puedes llevar, ¿no? Tú te lo llevas... Pero fíjate, tú llevas un iPad a Furuselas, y habrá cosas que puedas ver o cosas que no, porque están geolocalizadas, porque el señor que vende una película no quiere perder la ventana de Bruselas, uno. Segundo, generalmente la inmediatez. Si algo está, hay un código abierto de derechos, va a ser inmediato cuando tú lo veas. Y luego está la portabilidad, la inmediatez, esta instantaneidad, y luego la accesibilidad. Yo decido cuándo. Y eso es, no es cuando alguno tenía que ver en el Madison Square Garden el pájaro de fuego de Stravinsky. O sea, o ibas allí, o no lo veías, o lo grababas, o tal. Al final te dices, bueno, yo ahora me llevo una grabación, y esa grabación la tengo en una web, y la voy viendo cuando quiero, como quiero y donde quiero. Y luego ya depende de las condiciones de mercado, de si lo tengo más tiempo, menos tiempo, toda la vida. Pero es igual que cualquier propiedad. Lo único que pasa es que esta propiedad caduca en el tiempo. Pongamos que el año que viene es Lorca. Como hemos dicho, Lorca ya está libre de derechos. A partir de ahí tú dices, oye, yo hago una edición de una obra de teatro, si está en dominio público, y la vendo para todo el mundo, y la vendo para todo el tiempo, y la vendo en todos los sistemas. Pero de pronto te dice, bueno, pues es que yo me llamo, de pronto me llamo Robert De Niro, que he venido a hacerte un capítulo. Y Robert De Niro te dice, oye, curiosamente te lo dejo para aquí, para aquí, para aquí, y para estas cosas. Entonces, de pronto, ayer me contaban un caso, o sea, hablaba antes de Dick Tracy, que Dick Tracy, quien había comprado parte de los derechos, era Warren Beatty. Y de pronto, ¿quién podía o no dar el permiso? Ya termino, ¿eh? Que el que tenía el permiso para un musical era él. Pero quería explicar eso, que si está, o sea, no es un mundo tan fragmentado, pero depende de cada categoría de negocio. Entonces, no puedes ver las artes escénicas, las artes sinfónicas, la música, dentro de la música, el pequeño derecho, el gran derecho, dentro de la... O sea, cada cosa tiene su... No podemos hablar en medicina lo mismo bisolvón que un genérico de bisolvón, ¿no? O sea, los genéricos tienen un tratamiento y los otros productos tienen otros. Pero imagínate los enlaces. Es una cuestión muy curiosa. ¿Tú crees que puedes enlazar en todo el mundo? No. Digo desde el punto de vista de algo comercial, no algo de investigación. No, porque la única sentencia que ha habido sobre los enlaces es europea y no tiene que haber un público nuevo. Es decir, yo cojo tu obra de teatro a la carta y digo, fantástico, lo voy a poner en el periódico en el periódico El Nuevo Día. Bueno, pues en el periódico El Nuevo Día pongo esto en la web y tal. Pero si de pronto digo, oye, El Nuevo Día, lo que va a hacer con tu obra de teatro es que voy a hacer de pronto una grabación yo que la regalo con un dominical en un CD. Eso ya es un público nuevo. Y lo que venía de un enlace ya lo he transformado. No tengo derecho para eso. Pero si hay un enlace universal, para que yo pueda mover mientras que no haya un público nuevo. O si hay un enlace universal, cuando yo digo, oye, cogemos e investigamos a la universidad Becker, hacemos una tesis sobre Becker y lo mandamos donde sea. Porque nos hemos puesto de acuerdo y lo hacemos así. Luego, todo es moldeable, no hay una regla básica y tenemos que acomodarlo a cada tipo de negocio. Además, fíjate que si no, no habría abogados de esto. Por otro lado, hay que amoldarlo a cada tipo de explotación, ¿no? Tendrías que verlo así. Me vais a perdonar, pero es que ya es que nos matadero nos va a echar en media hora y tenemos que recoger el espacio, y tenemos que concluir. Bueno, así que, nada, muchas gracias. 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 Gracias.